Régimen de Ortega alardea con el cierre de las cifras de exportaciones y remesas de este 2022. Economistas subrayan que el envío de divisas por la migración no es símbolo de crecimiento económico. En el podcast Ahora analizamos estos números. Además, Alejandra, la hija de ocho años del preso político Miguel Mendoza, escribe una carta a su padre en vísperas de Navidad. La niña no quiere juguetes, solo ruega por salud, vida y fortaleza para su papá. También el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy presenta su tema por una Navidad sin presos políticos, relata las condiciones inhumanas y la soledad que enfrentan más de 200 prisioneros de conciencia. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Iniciamos con las principales noticias de este viernes 23 de diciembre de 2022. El sancionado ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, destacó entre los logros del año el crecimiento de las exportaciones y las remesas de este 2022. Según el reporte oficial, esta nación cerrará el año con exportaciones totales por 7.500 millones de dólares. Por su lado, los ingresos en remesas familiares alcanzarán cerca de los 3.200 millones de dólares, números que el Estado califica como un nuevo récord. Basado en esos datos, afirman que Nicaragua tuvo un buen año en materia económica. Entre enero y octubre, el régimen de Daniel Ortega percibió 2.578,3 millones de dólares en concepto de remesas familiares, lo que representa un 47,6% más que en los primeros 10 meses de 2021, según el Banco Central de Nicaragua. Esta cifra representa un 18,4% del PIB de Nicaragua. Sin embargo, para los economistas Marco Aurelio Peña y Roberto de Andrea, esos datos no son indicativo de crecimiento. Por el contrario, reflejan una fuga de talento humano y las condiciones de pobreza del país, que obliga a miles a emigrar y a luego convertirse en los que envían remesas que sostienen la economía precaria en el país. Podría estar evidenciando, uno, la salida, el incremento de la salida de los nicaragüenses del país, es decir, el incremento de los niveles de emigración, del talento humano y de la fuerza de trabajo nicaragüense que viajan a otros países o que se desplazan a otros países, por ejemplo Costa Rica, Estados Unidos, España, Panamá y resto del mundo, para ubicarse en mercados laborales externos. Es decir, para buscar un trabajo que no necesariamente sea acorde con su carrera, con lo que estudiaron o a lo que se dedicaban en Nicaragua, pero lo que van buscando es obtener mayores niveles de renta y luego destinar una fracción de su renta para el envío de remesas a sus familias en Nicaragua. Entonces, lo que van buscando las personas cuando salen es una mejor calidad de vida, que es la que no encuentran en su país de origen, porque lo que están haciendo las familias nicaragüenses por su propia iniciativa, por sus propias decisiones, por su propia, por cooperación espontánea y por un espíritu de solidaridad familiar, es salir adelante por ellas mismas, sin ningún tipo de intervención gubernamental. La remesa monetaria no es un logro económico. Ningún economista premio nobel, ningún economista serio, ningún investigador, ningún cientista social va a plantear como una estrategia de crecimiento y desarrollo que la gente tenga que irse de su país, abandonando o dejando a sus amistades, a sus familias, su trabajo, sus contactos laborales, sus contactos de negocio y dejar de hacer todo lo que solía hacer, ¿verdad? Para irse a otro lugar en el que no se sabe cómo le va a ir, en el que no necesariamente va a dedicarse a lo que le gusta, pero que probablemente va a aumentar sus expectativas de ingreso o van a aumentar sus ingresos de acuerdo a sus expectativas. Entonces hay un análisis de costo-beneficio en el que las personas deciden irse antes que quedarse y en el que las personas asumen un costo económico y humano de irse con la expectativa de que el beneficio de llegar al país de destino es mucho mayor a pesar de los peligros que se encuentren en el camino. Caso de las personas que se vayan por vías irregulares. Él habló de unas exportaciones de 7.500 millones y unas remesas de 3.200. Comparado con el año 2021, las exportaciones fueron de 5.900, pongámosle 1.500, 1.600 millones menos y esas son las exportaciones y las remesas 2.146, 1.000 millones menos. Y en el 2020 eran de 5.000 y las remesas de 1.800. O sea que en dos años las remesas se han incrementado al doble. Es vergonzoso pensar que las remesas son la mitad de las exportaciones. Ya se están volviendo el rubro más importante del país, de ingresos. ¿Qué son las remesas? Recordémonos que las remesas son el dinero que mandan las personas que están fuera del país a sus familiares, amigos, novios, lo que sea, dentro del país y que se inyecta dentro de la economía y se contabiliza a través de las remesas, pues, Western Junior y el resto de instituciones bancarias. Las importaciones es normal que vayan creciendo. Sin embargo, yo no confío plenamente, pero son números, ¿cómo les puedo decir? Son números, pueden ser engañosos porque están en dólares y no en cantidades. Por ejemplo, si el oro, que es una de las principales rubros de exportación de Nicaragua, subió de un dólar a diez dólares, entonces se van a ver incrementadas las exportaciones en mil porcientos, pues. Entonces, tendríamos que revisar si realmente ese incremento de exportaciones, tanto del 2022 respecto al 2021 y el del 2021 al 2020, son por más exportaciones o solo por efectos del incremento de los precios de exportación. Es importante hacer notar, pues, que no se trata de que nosotros exportemos mano de obra o personas a otros países. El país mismo debería de absorber todo ese capital humano que se está yendo del país, pero que se está yendo por falta de empleo, se está yendo por cuestiones políticas y se está yendo por la falta de libertad. El régimen de Nicaragua proyecta un cierre con crecimiento de un 4% del PIB. El país ha reflejado un éxodo que también se ha ubicado como récord histórico. Entre enero y octubre de 2022, las autoridades estadounidenses registraron la detención de 147 mil 277 nicas que llegaron a suelo norteamericano, arriesgando sus vidas, atravesando puntos fronterizos de forma irregular. En esta Navidad no te pido juguetes, solo te ruego que cuides, le des salud y vida y fortaleza a mi papi Miguel Mendoza. Esa es la petición de Alejandra, la pequeña de 8 años que ha sufrido una separación forzada de más de 550 días de su padre, el cronista deportivo, que forma parte del grupo de más de 230 presos políticos de Ortega. La menor escribió una carta a Dios, a quien le pide escuche sus oraciones y que pronto le traiga de regreso a su papá. Tiene 18 meses sin él. Lo necesito conmigo, insiste Alejandra en la carta, en la que le recuerda al niño Jesús que ha sido una buena niña y no merece sufrir tanto. Quiero ser feliz, prosigue la niña insumisiva, en la que se apega a la voluntad de Dios para estar pronto todos los días con su papá. Mendoza fue encarcelado únicamente por opinar en redes sociales sobre la crisis política que atraviesa Nicaragua. El sobrino de Miguel Mendoza y primo de Alejandra relata la difícil situación e inestabilidad que provoca en la niña esta separación. Escuchemos las declaraciones del también periodista. Para Alejandra, para mi primita, ha sido un calvario. Ha sido una situación muy compleja el haber estado sin abrazar a su papá por 540 días, ¿verdad? Y aunque logró ver a su papá el pasado 7 de diciembre, luego de haber hecho campaña, luego de haberse manifestado tantas veces el derecho que tiene por ver a su papá. Es increíble ver a una niña de 8 años renunciar a sus juguetes, renunciar a la vida de una niña normal, ¿verdad? Para estar pendiente de la situación que vive su papá. Un preso político, un ciudadano nicaragüense que lo único que hizo fue expresarse como la constitución política nos permite hacerlo, ¿verdad? Según la redacción, según la constitución política dice, podemos expresarnos libremente. Sin embargo, en Nicaragua no se cumple eso. Y Alejandra tuvo que, en su carta, que recientemente publicó en las redes sociales de su papá, lo que pide es salud, vida, fortaleza para su padre, y la posibilidad también de muy pronto regresar a la vida cotidiana, regresar a una vida junto a su padre. Alejandra se encuentra bajo tratamiento psicológico debido a los estragos emocionales derivados del encarcelamiento a su papá. Hace 15 días, tuvo el primer encuentro con Mendoza en más de 500 días sin verse. La niña quería quedarse en la cárcel con su padre para evitar nuevamente que los separaran. Antes de esa visita, la dictadura no autorizó ni una llamada o una carta entre padre e hija, lo que defensores de derechos humanos ubican como una tortura para ambos. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La organización Raza e Igualdad publicó un recuento de la represión ejercida por Daniel Ortega en este 2022, la que afirman se ha recrudecido con la creciente lista de presos políticos, el cierre de organizaciones no gubernamentales y ataques a medios independientes. El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue violando sistemáticamente los derechos humanos. Existen 225 personas privadas de la libertad por razones políticas desde 2018, incluyendo 36 ancianos y 26 mujeres expuestas a las violencias de género, sin riesgos diferenciados, resaltó la entidad a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Igualmente, denunció el cierre de más de 3.000 organismos sin fines de lucro desde 2018. Es la peor oleada de cancelación de personalidades jurídicas, menciona la entidad, al recordar que de esas aniquilaciones, más de 2.000 se ejecutaron en este año. Por su lado, la Coalición Nicaragua Lucha, que aglutina a 17 organizaciones de derechos humanos, reiteró su petición a la comunidad internacional para que denuncie las violaciones a los derechos humanos en el país. Indican los casos de separación forzada que atraviesan los familiares de presos políticos durante estas actividades de Navidad y Año Nuevo, por lo cual demandan continuar alzando la voz ante los crímenes de la dictadura orteguista. Son cuatro años que durante las fiestas, víctimas, familiares de las víctimas y exiliados están separados de sus familias, sus seres amados y sus comunidades. Un año más de lucha buscando detener y recopilar los crímenes de lesa humanidad que se practican desde un terrorismo de Estado en una situación de resistencia a la impunidad en Nicaragua, enfatiza la organización. Asimismo, recuerda el recrudecimiento de las detenciones selectivas, ilegítimas y arbitrarias. Nicaragua conmemoró este viernes los 50 años del terremoto de 1972, el mayor desastre en la historia del país. El movimiento telúrico dejó en ruinas a una de las ciudades más modernas de Centroamérica en aquella época, que ahora se conoce como la Vieja Managua. La catástrofe, que causó conmoción internacional y se cobró la vida de más de 10.000 personas, despertó el interés de la estrella puertorriqueña de béisbol Roberto Clemente, quien una semana después tomó un avión con ayuda para los damnificados, pero murió cuando la nave se desplomó en el mar Caribe. Tras el terremoto, el antiguo centro de la capital nicaragüense quedó en escombros durante más de tres décadas. Managua creció de forma dispersa y sin un centro definido. La capital está asentada bajo varias fallas sísmicas que han dificultado la recuperación de la ciudad. El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, que actualmente está en el exilio, dedicó una canción a los más de 200 reos de conciencia que tiene Ortega y Rosario Murillo, la mayoría defensores de derechos humanos, activistas, analistas políticos, abogados y periodistas. El tema, que lleva por título por una Navidad sin presos políticos, hace alusión a los hombres y mujeres que pasarán las festividades bajo una oscura cárcel, esos mismos que luchan por una Nicaragua en libertad, democracia y justicia. Remarca que en medio de la situación represiva que atraviesa el país, no hay nada que celebrar, mientras la nación no recobre la paz. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!